Mujeres quieren sexo, mujeres quieren sexo, mujeres quieren sexo, mujeres quieren sexo, sexo. Fatal Fantasy para todas las bellacas, DJ yo, metiéndole bien duro, mami, Fatal Fantasy es otra cosa, DJ, DJ, por segunda vez, DJ yo, Pancho y Chocruz, hey, Fatal Fantasy. Ahora de la música se presenta el capote, esto va a quedar de chón con el coyote, mujeres que se estiven y paren su jet al sote, como un par de kilos no meten el pasagote. Mami no lo azote, cogerlo suavecito, hey, no me lo explote, trátalo con cariñito, que él es un gatito, que solo maúlla, a mi bote cuatro ganes que viene la tuya. Tuya, 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 patal Fantasy, tuya, tuya, para todas las bellacas, tuya, flexo, tuya, patal Fantasy, tuya, flexo, para todas las bellacas. Tu tienes dos grandes de tota, bien durota, y si te gusta mi pibota, pómetela completota, tu es póster en la boca, y chúpame la que se me explota, mami, estoy dispuesto a rajarte la nargota. Tienes dos grandes de tota, bien durota, y si te gusta mi pibota, pómetela completota, tu es póster en la boca, y chúpame la cabezota, mami, estoy dispuesto a rajarte la nargota. Mami, quiero que te brinque la tosteta, ay, mami, yo te pongo bellaca completa, mami, si se me para, tú me lo bajas, mami, patal Fantasy es otra cosa. Ay, mami, quiero que te brinque la tosteta, mami, yo te pongo bellaca completa, ay, mami, si se me para, tú me lo bajas, mami, quiero que te pongas bellacosa. DJ Joe, metiéndole bien duro, por segunda vez, fatal Fantasy para todas las bellacas, oigan esto, como dice, tú tienes dos grandes de tota, bien durota, y si te gusta mi pibota, pómetela completota, tu es póster en la boca, y chúpame la cabezota, mami, estoy dispuesto a rajarte la nargota. Tienes dos grandes de tota, bien durota, y si te gusta mi pibota, pómetela completota, tu es póster en la boca, y chúpame la cabezota, mami, estoy dispuesto a rajarte la nargota. DJ Joe, marcho en el tru, marcho en el tru, huele bellacoso, fatal Fantasy para gracias.